Vamos a hablar, lamentablemente, del accidente que hubo ayer en el avión, en un vuelo chatter, delidosa, con una familia completa, muy lamentable. Las imágenes las tenemos ahí, señor director, de lo que ocurrió en el día de ayer, que ha consternado a todo lo que es el mundo artístico, pero también a las personas. Ahí estamos viendo el avión, como estaba sobrevolviendo por la capital, salió del aeropuerto de Ligüero, pero lo que no se entiende, lo que no se entiende, es porque el piloto intentó devolver, y volvió y siguió hacia las Américas. Miren la ruta aquí, pónganmela aquí, señor director, porque tú sabes, ¿verdad? Miren la ruta. Él sale de aquí, donde dice la Isabela Airport Aerodón, ese es el aeropuerto de Ligüero, sale, ¿verdad? Con rumbo a Miami. Entonces, cuando llega aquí, a este punto, ya casi tomando lo que es el océano, no, es el mar, el mar Caribe, sí, que va a coger, no, ese es el mar, no, es el Atlántico, que coge aquí, este punto, aparentemente, aquí va sobrevolando a una altura entre 300 a 800 metros, pies, perdón, entre 300 y 800 pies de altura. Entonces, vemos aquí, cuando llega ya al borde, ¿verdad?, que va a tomar la ruta ya internacional hacia Miami, gira y hace un círculo. Aparentemente, el piloto es lo que hay que esperar, ¿no?, los investigadores, estos son análisis que estamos haciendo nosotros a priori. Intenta devolver, se hace un círculo, ustedes ven, este círculo, y en vez de volver al Ligüero, lo que estaba más cerca y más seguro, aparentemente, y esto es, entro en el campo de la especulación, el avión presentó alguna falla técnica, ¿qué es lo que se dice?, alguna falla técnica, y yo estoy especulando, a lo mejor él dijo, bueno, parece que la falla era leve, y cuando intentó devolverse, vio que el avión le respondió, y volvió y salió. Yo digo que cuando él iba en la ruta, volvió y le falló el avión, entonces ahí intenta aterrizar en el aeropuerto internacional Las Américas, y ahí es que se extraña el avión, falleciendo todos los tripulantes, una familia completa, aparte de la sobrecarga, de historias, ahí estamos viendo la pareja de esposo que murieron. El actor musical y la esposa. Sí, sí, lamentablemente. Tenía un niño de cuatro años que también falleció. Sí, Flo Moby, el nombre artístico de él, pero su nombre es José Ángel Hernández, 36 años, señores, oigan esto, 36 años, y su esposa, Debbie Von Murray, Jiménez García, ambos son puertorriqueños, nacido y creado en Puerto Rico, y estaban aquí de vacaciones con toda su familia. Lamentable. También está ahí el piloto, que es venezolano, señor director, tenemos las imágenes, Luis Alberto Eljuri Tancredo, es el piloto, el que tiene la camisa color zapote, y el copiloto, que es dominicano, Víctor Emilio Herrera. Ambos también fallecieron. Víctor Emilio tenía 32 años de edad y el piloto, 47 años de edad. Pero también falleció la joven Verónica Estrella, quien es sobrina del senador y presidente de la Cámara del Senado, Eduardo Estrella, con 26 años de edad. Su primer vuelo como azafata. Sí, pero oigan esto, ella renunció al trabajo que tenía, porque su sueño era ser azafata. Y mayormente empieza en vuelos privados, para tomar experiencia y el currículo, para ya luego pertenecer a otras líneas aéreas. Y qué lamentable, esto es una historia que parte la alma, así como tú lo dices, Videlqui, y nos lleva a la reflexión de qué tan simples nuestras vidas, en cualquier momento podemos irnos. Por eso hay que vivir acorde con los mandamientos de Papá Dios, hacer el bien, dejar un legado. Porque aquí estamos de vacaciones, yo digo. Somos pasajeros. Y a veces nos sorprendemos cuando fallece, cuando muere otra persona. Pero no, señores, la muerte es parte de la vida. Dicen que somos una luz que se apaga con facilidad. Oye, la muerte, la muerte es parte de la vida. Exactamente. Y la gente a veces... Aunque es una cruel realidad, pero es parte de todos. Lo único que todos los seres humanos tenemos seguro es la muerte. Sí, pero realmente es algo que tenemos que disfrutar, yo digo, como disfrutamos la vida. Porque llegamos a un límite, a un límite. Entonces tenemos que estar claros. Por eso hay que estar en paz con Dios, pedirle a Papá Dios. Porque en realidad lo que queremos es durar una larga vida para poder disfrutar el sacrificio, el trabajo, la familia. Y estar en la familia. Sí, la familia. Tú sabes que ahora, en estas Navidades, yo quiero exhortarle a todos aquellos que nos ven. En la cena navideña, suelten los celulares. Compartan un poquito más en familia. Porque así, como le pasó a esas personas que murieron de una manera precipitada, de golpe, como se dice en el argot popular, y sorprendió a sus familiares. Asimismo, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Porque como dice el refán, para morir solo hay que estar vivos. Vamos todos a valorar a nuestra familia, a estar más en paz en estos tiempos navideños con ellos, y a compartir un poquito más. El celular se queda, y usted tiene tiempo para estar con él. Aproveche el tiempo que usted tiene con sus familiares, porque usted no sabe en el momento en que ellos puedan irse. Y en las próximas Navidades usted extrañarlo y decir, Concha, le falta un lugar en la mesa. Me hace falta mi abuelo, me hace falta mi tío, me hace falta mi hermano, mi papá, mi mamá, mi esposa o esposo, si es el caso de que sea esa la persona que pierda la vida. Así que vamos a tomar las reflexiones. Así es. Entonces, tenemos que estar claros de la línea delgada que es la vida y la muerte. En cualquier momento vamos a desaparecer físicamente. Lo que hay que hacer es dar un legado, que la gente nos recuerde, más por las cosas buenas que por las cosas negativas. Y mira, y ya concluyendo con este accidente, por una parte... Sí, porque más adelante hay algo que hay que tratar. La gente de esta empresa, que es el ex candidato presidencial por el PLD, Gonzalo Castillo, es ministro de Obras Públicas del Gobierno del PLD. La Junta de Aperación Civil, YAD, le está exigiendo, le está exigiendo una exhaustiva investigación sobre lo que ocurrió. Hay muchas especulaciones al tema de que la aeronave tenía de perfecto, que no, esa aeronave apenas la dejaban descansar solamente cuando pisaba tierra, que era constantemente los vuelos internacionales, con famoso. Ese avión lo han usado casi todos los artistas famosos, principalmente del género urbano. Y mira que este muchacho, DJ Adoni, DJ famoso, lo usó cuando vino ahora a la República Dominicana. Él lo usó ayer mismo. Sí. Él fue la persona que lo utilizó antes de los que se accidentaron. Mira, Roberto, hay algo que hay que mencionar, y es que la Asociación de Pilotos pidió al IAD, que es el Instituto Dominicano de Aviación Civil, investigar la bitácora de vuelos de Lidosa por supuestas faltas, que es lo que tú estabas mencionando hace un momento. Hay que esperar, porque estoy viendo una investigación muy exhaustiva. Está el tema de las cajas negras, que no es negra nada, que es un término. Sí, porque la gente cree que las cajas son de color orange. Ajá, naranja. Sí, entonces que la gente cree que es una caja negra. No, no es negra. Mira.